Oye, compañero, ¿va que me tiene novio o es soltera? Te hablo. ¡Sordo! Sígueme. Quiero que renuncies. Si mañana regresas, te daré otra paliza. ¿Qué pedo contigo? ¿No es obvio que te estoy salvando la vida? Los tipos con ambiciones tan simples no duran nada. Todos mis compañeros que se hicieron Devil Hunters por el sueldo fueron asesinados fácilmente por los demonios. Solo sobrevivimos los que tenemos una gran convicción. ¿Y tú? Solo quieres ligarte a la señorita Máquima. Pues sí, güey. Entonces hice bien al partirte de tu madre. Le voy a informar a Máquima que te cagaste de miedo por el demonio y huiste. ¡Qué buena onda eres, compadre! ¡Pero yo, cuando peleo con hombres, les doy chingadasos y los huevos! Hoy desayuné Odon por primera vez. También una salchicha. Por primera vez me trataron con amabilidad y me invitaron de comer. Para mí eso es una gran vida. Y sí, quizás tengas razón en que me hice Devil Hunter muy a la ligera. Pero la verdad estoy dispuesto a morir. Con tal de vivir así. O bueno, morir mejor no. Esta vida ya no solo es mía. La señorita Máquima... ...es demasiado mujer para un mugroso pandillero pendejo como tú. ¿Eh? Ya veo. A ti también te gusta Máquima, hijo de puta, ¿eh? Hijo de perro. Tú solo me poteas los huevos. Ahí sí me pasé. Ahí sí me poteas los huevo. Luego ya me poteas los huevos. Mira. Partimas del huevo. Gracias.